¡Torto, vuelve, Torto! ¡Eso no está acá, lo pego! ¡Eso quiere saciar al alto! ¡Eso está! ¡Goooo! ¡Vamos los hombres, carajo! ¡Qué golazo, boludo! ¡Miro mordido, amigo! ¡Miro, me lo preso! ¡A ver, el pego se puede! ¡Goooo! ¡Tiene que jugar tiempo! ¡Goo. ¡Goo! 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 ¡ reflect著 aquí! ¡Goo! 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 ¡gan surface! Gracias por ver el video.